La coordinadora del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, visitó ayer Guanajuato y reconoció que en algunas zonas de la entidad todavía existe marginación y pocas oportunidades. Reunida con jóvenes en conocido hotel del municipio de Silao, la senadora de la República habló de su historia de vida y de los retos que enfrentó para llegar hasta donde hoy se encuentra. Pero también aprovechó la oportunidad para rechazar los señalamientos que ha hecho en su contra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien la ha acusado públicamente de intentar eliminar programas sociales federales. Uno de ellos es el de Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual ha sido criticado por Galvez, pero no con la intención de que se elimine, sino de que sea mejorado. Yo quiero que sepan que gran parte de lo que yo estoy aquí es por un debate que empecé con el presidente de la República por el tema de los jóvenes. Yo, originalmente, había planteado competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Yo tenía una fuerte presencia en las encuestas, todo el mundo decía que era una candidata muy fuerte, muy competitiva, y yo estaba en eso, estaba trabajando, y tuve la oportunidad de asistir a la Feria del Libro de Guadalajara. Y fui y tuvimos una mesa de trabajo hablando de la política social de este gobierno. Hay oficios muy bien pacientes, a lo mejor no estudiaste en la universidad, pero tienes la posibilidad de tener un conocimiento que te permita conseguir un buen empleo. Eso es lo que yo dije que la Feria del Libro lo va a dejar. Y el presidente dice que yo dije que había que quitar los programas sociales. Pues no, pues no, porque miren, ¿cómo voy a querer yo quitar los programas sociales a los adultos mayores? Porque él dice que quitarle los programas sociales a los adultos mayores. Si mi abuela se murió a los adultos mayores a los adultos mayores, ¿no? Mi mamá quedó guapa para los nueve años. Pues no hay manera. ¿Cómo le voy a quitar un programa social a un niño, la beca del Libro Juárez, si yo a los ocho años tenía que vender regafinas y cabanes? No había raza de pobre. Ok, porque no me iba a comer, me había que chamear. Muchos niños chamean, muchos jóvenes chamean. Entonces no, no podemos dar ningún apoyo social que le permita a los niños y a los pobres que salieran del arche. ¿Cómo podía quitar un programa social si yo gracias a una beca pude ir a la universidad? En la charla con los jóvenes se expuso que en su natal estado de Hidalgo se enfrentó a muchas necesidades. Entonces mi historia, jóvenes, es una historia que viene de muy abajo. Yo nací en el baile de la universidad, yo conocí una regalera hasta los 10 años, ahí en el polo, en la provincia de Argentina, con muchos lugares de Guanajuato todavía marginados donde hay pocas oportunidades. Tenía un papá que se actualizaba, un papá muy violento. La virtual candidata a la presidencia de la república destacó que resulta importante que en los programas federales como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, además de una beca económica, se otorgan habilidades a través de capacitaciones que harán que las juventudes puedan tener acceso a un mejor futuro. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva. Hola. Hola.